Vuelve, vuelve ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿Quieres que te perdone? Y si es que no puedes olvidarme No vas a convencerte Siempre te diste amor volumen ¿Quieres que te perdone? Y si es que no puedes olvidarme No vas a convencerte Tú siempre le diste amor volumen ¡Vuelve y cuenta en mis producciones En Santa Cruz, Bolivia ¿Cómo bailas? Ya no me ruegues Debes tener conciencia Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueña Cariño, cariño, déjate ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿Quieres que te perdone? Si es que no quieres olvidarme No vas a convencerme Si es que me diste amor volvente ¿Quieres que te perdone? Si es que no quieres olvidarme No vas a convencerme Si es que me diste amor volvente Sin llorar, sin llorar Virginia Mamani, Raúl Mamani Discos Cóndor En Bolivia ¡Vamos! 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 ¡Vamos!